hola bienvenidos bienvenidas a te va la vida este programa para petarlo en tu vida para aprender a vivir mucho mejor más tranquilamente con consciencia sabiendo a dónde vamos y sobre todo con plenitud que es lo importante pero esto es un poco pequeño voy a ver si puedo hacerlo un poco más grande para poder expandirnos aún más que se vea mejor y no sentirme pues tan enjaulado aquí bueno mucho mejor mucho mejor así se respira mucho mejor claro que sí bien en este capítulo vamos a hablar del espacio el espacio que necesitamos para vivir mejor para sentirnos que tenemos lo que necesitamos porque a veces vivimos muy enclaustrados en casa en el trabajo y el sitio este donde estamos en medio de la naturaleza nada justo a diez minutos de donde vivo y ostras pasamos mucho tiempo entre paredes y no cuesta nada a veces coger el coche y seguro que muy cerquita tenéis un espacio verde con árboles con el mar montaña puede que incluso desierto vete a saber pero seguro que es un espacio abierto es un espacio grande y no lo aprovechamos piensa un momento cierra los ojos cuántas veces vas sales a la naturaleza estar un rato contigo yo la verdad es que antes poquísimo te das cuenta que el día a día que si el trabajo la casa los niños tal y cual llega al final del día que casi te has enterado y resulta que ostras que has ido a un sitio al otro tanto y no has tenido tiempo ni para estar contigo y hacerlo en medio de la naturaleza esto siempre es un plus un plus porque porque aquí en medio aquí en medio de los árboles aquí en medio con los con el mar que está justo ahí detrás con los pajarillos con los insectos con todos estos pequeños sonidos tan subtiles en verdad nuestra mente se calma muchísimo en la naturaleza las frecuencias que se mueven aquí en medio de los sonidos de las vibraciones que hay y que han estado estudiadas muy bien estudiadas perdón por eva julián que lleva estudiando las frecuencias desde 1984 creo y que podéis ver en su página sound live puntocom a poder ver la importancia de estar en la naturaleza los japoneses con su shinrin yokui que ahora está tan de moda salir al campo salir a a pasear junto a los árboles porque es bueno sencillamente porque se crean más frecuencias las vibraciones y hay unos elementos químicos que salen de los árboles los fitóncidos que lo que hacen es traernos bienestar y esto no lo encontraremos en casa no lo encontraremos en medio de la ciudad en el pueblo esto se consigue estando aquí sin nada sentados lo seguro que estando sólo 10 15 minutos en un lugar como este la cosa cambiará radicalmente cambiará muchísimo porque estando un cuarto de hora aquí os aseguro no sólo estaréis un cuarto de hora porque cuando lleguéis seguro que os apetece estar mucho más será como un kitkat un oasis en medio de la vorágine del caos de la ciudad y volver a sentir lo orgánico lo natural eso que está en nuestra esencia salirnos de la tecnología salirnos de números de estadísticas de lo racional que estamos siempre envueltos en ello y venir aquí a escuchar a sentir lo intangible lo inmaterial eso que no se puede explicar y que sentimos y a veces no le damos importancia por eso porque nos han enseñado a no sentir nos han enseñado a pensar analizar y la vida el ser humano es mucho más que eso acabamos cerrando los ojos cerramos los ojos y escuchamos escuchamos y respiramos dejamos suelta la mandíbula la cabeza la espalda hacia atrás los hombros caen hacia atrás se abre el pecho respiramos y sentimos lo intangible sentimos lo inmaterial la belleza de lo que nos envuelve y esto se consigue saliendo de nuestro espacio te dejo un rato este vídeo se va a acabar y tú puedes continuar estando contigo y si puedes vete ahora a la naturaleza